¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora mejor que nunca! ¡Con el inquieto, el alegre! ¡Siempre triunfador! ¡Buen amigo! ¡Ahora! ¡Plan artista! ¡Juan Carlos Quispe! Sobre esta piedra resbalosa no te pones a jugar Sobre esta piedra resbalosa no te pongas a jugar Porque esta piedra resbalosa no te vaya a traicionar Porque esta piedra resbalosa no te vaya a traicionar Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Eres mi cielo, mi alegría, cual bonita mi dulce amor Eres mi cielo, mi alegría, cual bonita mi dulce amor Con esta bonita canción Pasamos por todo el departamento de Cusco ¡Salud! Salud, mi amigo, ha sido con Orihuamá Una cervecita más ¡Ay, ya! ¡Juan Carlos Quispe! ¡A seguir marcando la diferencia! ¡Ay, bosqueñita de mis amores Tú serás mi único amor ¡Ay, bosqueñita de mis amores! ¡Ay, bosqueñita de mis amores! ¡Ay, bosqueñita de mis amores! ¡Tú serás mi fiel amor! ¡Ay, bosqueñita de mis amores! 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 Me recordarás llorando, llorarás y me has querido, sufrirás y me has amado Con el Gerson Pacheto, Ginellapa, este cachito, Alex Lermo, contigo, contigo, mi buen amigo Juan Carlos Quispe Profesionales en acción Los buenos amigos de Radio Armonía en Pedregal Vamos, Higidio Quispe, Ana Rebeca, Ávile, Milagritos Quispe ¿Tú qué dices? Sí, Abel Quispe Cosa que te goza, baila, que te baila, sí, así Es el estilo de los triunfadores del requinto Con el incomparable El siempre alegre El buen amigo Juan Carlos Quispe Así te quiero ver bailando Señora Timotea Machaca Con cariño ¿Qué más?